¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a ver Sonar Home Studio, el software desarrollado por Cakewalk. Sonar Home Studio es la versión inicial de Sonar, y pues este software tiene cuatro versiones diferentes. Así que bueno, vamos a ver si vale la pena empezar con Sonar Home Studio o es mejor pues continuar a una de las versiones más avanzadas. Primero vamos a hacer una comparación y vamos a ver qué tanto cuesta. Muy bien, aquí estoy dentro de la página de Cakewalk. Les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan revisarlo. Como pueden ver, tenemos cuatro versiones. La Home Studio, la Artista, la Profesional y la Platinum. La última versión es la completa. Es como la versión All Plugins de Full Studio o la versión Suite de Ableton. Entonces, algo que van a ver es que la versión Home Studio de Sonar solamente cuesta $49. Y este precio hace que Sonar sea el segundo software más barato que existe hoy en día en el mercado. El software número uno más accesible para producir música sería Studio One Prime de Presonus. Después sería Sonar Home Studio y luego seguiría Reason Essentials. Ahora, ustedes en esta descripción, cuando ustedes la accedan, en el link que les voy a poner en la descripción, van a poder ver todo lo que ustedes quieran. Aquí vamos a enfocarnos solamente en lo más importante. Y número uno es, después del precio, es que tenemos 64 tracks. Sí, son limitados, pero 64 tracks son bastantes. No es como Ableton que te da 16 tracks, que es muy poco para la versión intro. 64 se me hace genial. También tenemos hasta 8 buses, comparado a 2 buses que vienen, por ejemplo, en Ableton. Entonces, para una versión inicial se me hace genial tener 64 canales que podemos utilizar. O sea, ya sean samples, ya sean instrumentos, bla, bla, bla. Y tenemos 8 buses para aplicar efectos. Ahora bien, lo vamos a hacer aquí abajo. Tenemos 5 instrumentos que vienen incluidos con Sonar Home Studio y tenemos 27 efectos. 27 efectos son bastantes, la verdad. Obviamente no es la misma cantidad a la que tenemos en Platinum, pero es bastante tener 27 efectos en una versión intro, lo cual está perfecto. Ustedes pueden ver aquí abajo los instrumentos y estos son todos los efectos. Tenemos compresores, delays, ecualizadores, moduladores, reverb y otras cositas. Tenemos más que nada lo esencial. Así que no se preocupen porque van a poder utilizar lo que ustedes necesitan para hacer una canción con lo que ya viene en Sonar Home Studio. También tenemos otros por aquí abajo. Ya los que no tenemos son los que vienen aquí, que son un poquito más premium, más especializados para lo que es la mezcla. ¿Vale? Igual aquí, igual aquí y aquí. Otra cosa que se me hace bastante bien en la versión inicial es que tenemos esta librería que se llama Big Fish Audio Loop Library. Entonces, no es como que empezamos desde cero, sino que empezamos con las herramientas necesarias para poder hacer música. Entonces, desde aquí yo les puedo decir que sí vale la pena el software inicial de Sonar. Si ustedes quieren entrar a trabajar con lo que es Sonar y empezar a más o menos familiarizarse con el software, sí recomiendo empezar con la versión de Home Studio, que es la que tengo pues aquí cargada. Ahora, hay una cosa que no me gusta del todo, si no le daría un 10 a esta versión inicial, es de que no está Sonar para Mac, solamente está para Windows. Así que si ustedes utilizan Mac y Windows y quieren utilizar pues sus proyectos de repente en Windows y de repente pasarlos a lo que es Mac, pues van a tener un problema ahí. Todavía no está disponible la versión para Mac. Entonces, solamente para Windows. Pero como les decía, lo más positivo es que tienen muchos tracks que pueden utilizar aquí, muchos efectos, muchos buses. Entonces, en este caso estoy utilizando nada más uno. Este que ven aquí es del máster y este es uno que cree, el Boost B. Y por ejemplo, aquí tengo uno, dos, tres sonidos que mandé al Boost y estaba aplicando lo que es Reverb con un plugin nativo pues de Sonar, el cual es Sonitus Reverb. Muy bien, antes de terminar el video, quiero mostrarles más o menos las partes esenciales dentro de lo que es Sonar. Como les decía, ustedes van a poder utilizar esta versión inicial para familiarizarse con lo que es la interfase. Aquí a la izquierda, ustedes van a poder cargar instrumentos. Y también pueden cargar directamente efectos una vez que cargan los instrumentos. Por ejemplo, tengo este de Roland y tengo este efecto que es el Shaper Box, que le está dando un efecto rítmico de volumen. Luego tengo este otro, que es un Juno de Roland. Y por aquí está Silent. Y aquí abajo tengo otro Silent, sin problemas. Ahora, estos efectos aparecen acá, también en lo que es el Track Inspector. Pueden ver aquí. Pero más que nada los van a poder ver aquí en la consola. Para ver la consola se van aquí en Views y le dan Console View o estos son los comandos de acceso rápido. Entonces, para ver la Full la podemos levantar y aquí podemos ver todo. Y también la podemos hacer pequeña así. La podemos desaparecer rápidamente. Aquí está el Piano Roll, dentro de lo que es Sonar. Estos son dos acordes que tengo dentro de Silent. Y acá a la derecha es nuestro Browser. Nosotros también podemos agarrar instrumentos y arrastrarlos acá. Y se va a crear automáticamente un canal para el instrumento. Por ejemplo, aquí está Zero. Y aquí ya puedo empezar a agregar efectos. Solamente doy clic aquí. Y digamos que voy a insertar, no sé, este Neutron 2. Y listo. Así de fácil es insertar y agregar efectos dentro de Sonar. Ya después le puedes dar clic derecho donde está el plugin. Le das View y te vas al Piano Roll View. Que te va a abrir el Piano Roll de ese plugin. Y ya puedes empezar a añadir notas aquí. Así que bueno. Ahora sí, ya para terminar lo que es el video. Sí vale la pena adquirir la versión inicial de Sonar. La versión Home Studio. Para que ustedes empiecen a familiarizarse con este programa. Si es que ustedes quieren empezar a producir con este software. Y pues realmente sí les van a dar lo que ustedes necesitan para empezar a hacer música. Tienen efectos, tienen instrumentos. Y tienen los suficientes canales para poder trabajar en un proyecto pues grande y complejo. Así que bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Si a ustedes les gustaría ver más videos sobre lo que es Sonar. No olviden comentar aquí abajo. Espero que se puedan suscribir. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!